Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo les va? Les habla TF Coyote F1 y aquí estamos con otro video review donde les comento mis autos de colección y bueno Ahora el que vamos a ver en este momento es otro versión Hot Wheels y como pueden ver el turno en esta ocasión se trata de el automóvil Hot Rod Surf Crate versión Hot Wheels y bueno, dejo aquí la cámara y vamos a empezar Bueno, aquí pueden ver este hermoso Hot Rod Deportivo, muy lindo como pueden ver es de color rojo y entre sus detalles podemos ver que ahí tiene un sol dibujado en el techo y también el logo de Hot Wheels y bueno, se supone que este venía con una tabla de surf que se podía sacar y poner, pero lamentablemente se me perdió y no sé dónde está por eso en esta ocasión se las voy a mostrar bueno, ahí podemos ver que los rines son de color dorado aunque se ven algo deteriorados también ahí pueden ver que dice una palabra, dice Corly que no sé qué significa en realidad también ahí pueden ver que el auto tiene unas flamas también aquí pueden ver otro detalle de Corly con las flamas también también ahí pueden ver una especie de, no sé qué será eso exactamente eso que tiene, eso dorado también ahí dice también ahí dice Surf Crate en la parte de atrás el nombre del auto pueden ver que el radiador es de color dorado pueden ver ahí una especie de motores o de color rojo que ustedes ven pueden ver también que tanto el motor como el tanque de combustible y los tubos de escape son de color dorado están pintados de color dorado y se ve muy lindo muy llamativo con estos colores además aunque rueda perfectamente se va para los lados se va haciendo curvas y a veces ahí como pueden ver y a veces las ruedas son muy duras no se pueden mover y ahora vamos a hacer una comparación espérenme un segundo por ejemplo aquí está junto al Way Too Fast también versión Hot Wheels pueden ver que son claramente del mismo tamaño tal cual ustedes pueden ver y bueno si alguien quiere este auto pueden comprarlo pueden comprarlo a un precio muy bajo en el Persa Bio Bio o si bien lo compran en tiendas o a través de Mercado Libre en internet yo recomiendo por esos motivos este vehículo y bueno ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review más que estén todos bien chao cambio fuera